¿Te gustan los idiomas? ¿Te gustaría trabajar en un ámbito internacional? ¿Quieres convertirte en un mediador lingüístico profesional? ¿Te gustan los estudios de traducción? ¿Te intereses en estudios de traducción? Nuestro profesor en traducción especial al Universidad de Córdoba es lo que te deseas. Sí, porque es un profesor que se declina en diversión, el profesor profesional y el profesor de investigación. El primero tiene la vocación de preparar los estudiantes a convertirse en traductores con una específica particularidad. Y el segundo tiene la finalidad de investigación a través de un doctorado. Fertige Übersetzer und Dolmetscher. Das garantiert eine praxisnahe und arbeitsmarktorientierte Ausbildung. Federico deningen. Das garantiert eine praxisnahe und arbeitsmarktorientierte Ausbildung.